Con R de Rudo, con R de Rock, Rock Rudo, Lucha Libre, Máscaras y Rock de Alto Montaño. Fíjate que en realidad no he tenido muchas experiencias de ese tipo, ¿no? Sí soy muy creyente, sí soy muy de pensar que hay cosas que te ponen en alerta, ¿no? Hubo un tiempo, la verdad, y yo pensaba que era algo malo, ¿no? Me daba mucha ansiedad antes de subir al ring, me daba, empezaba como a tener temblores en el cuerpo, ¿no? Y la verdad yo pensaba que sí era como alguna señal de que algo iba a pasar mal, pero en realidad me di cuenta que solamente era hambre. Y entonces de ahora en adelante trato de comer antes de luchar, digo, no exageradamente, pero sí algo que no me haga sentir eso, ¿no? Pero en verdad, en verdad, siempre, siempre que salgo de mi casa, le pido a mi padre, ¿no? A mi hermano, que son los que ya están ahí arriba cuidándonos, este, como te digo, a los santos, a mi Dios que me cuide, que me proteja, que me lleve por bien, que me traiga por bien. Y que sí hay alguna señal, que sí hay algo malo que me lo hagan saber, pero en realidad nunca, nunca, nunca ha pasado algo fuera de lo común cuando voy o cuando antes de subir a luchar. ¡Gracias!